5,47, 05, 06, 07 Ahí están, ahí están Voy a bajar un poquito para que se vea el horizonte Hola, hola como se ven ahí Pero, 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 buah, simple vista, chaval, buah Estos, uff Hola, cuantos, hola cuantos hay Uff Uff Y tienen que pasar más Luego, rapidez Uff Y luego tienen que pasar el resto Buah Como brillan, macho Brillan demasiado Buah Aquellos vegas, la de allá arriba Puf Y a ver el resto Si pasan, ahí van los otros Vamos a por los otros Vale, esos están allí Los veis Y vamos hacia allá Que vienen más por allí Uff Qué barbaridad Esto es un desastre para la astronomía Pero, pero bien Joder Ahí ya hay menos Ahí ya hay menos Aún así Hay bastantes No sé Hostia, ahí brillan mucho Y brillan mucho Buah Y también se ven allí pasar Fíjate Este, aquí ya hay menos Aquí ya hay menos Que en el otro lado Pero aún así Fíjate Fíjate Es que se ven allí Al fondo Voy a quitar esto Es que Fíjate 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 Esto es horroroso Esto es horroroso Horroroso Fíjate 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 Lo que nos espera Aguantar los astrónomos Madre Allí van Y ahora es 5, 51, 29, 30 31, 32 Ahí van Voy a dejar de salvar ya Porque Me pongo malo Bueno Allí está la luna ¿Vale? Parece que sin idea